Todos somos uno. El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption. Y alrededor, alrededor, volar destellos brillan en las nubes y fin. Con un metal puede escuchar que el cielo azul, que el cielo azul, que está. Fude a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una adicción. Te grite un gran glacia. Podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, eshalá. No importa lo que suceda siempre. El ánimo mantendré. Shalá, eshalá. Y grande mi corazón, si es de emoción. Haré una gentita más. Shalá, eshalá. No pienses nada, solo escucha. Sueños hay en tu corazón. Shalá, eshalá. No importa lo que suceda sobre el día de hoy. Laboratório 오늘은. Según el año en el año en el año en el año. Agua Y bajará así. No importa lo que suceda neverá con la luz. 陀 e salvaje en tu corazón. No importa lo que suceda sobre el día de hoy.